No, no, gracias. Bueno, yo seguimos estudiando el libro, la primera carta de Pablo a los Corintios. Habíamos hablado sobre el capítulo 1, ¿no? Y habíamos hecho una corta introducción acerca de ese libro. Es un libro muy importante, yo diría que es esencial. Yo creo que cada libro en la fila tiene un propósito. Y si dijéramos cuál es el propósito de este libro en específico. ¿Cuál usted diría cuál es el propósito? ¿Por qué Dios permitió que este libro estuviese dentro del canon médico? Porque cada libro tiene un propósito, ¿verdad? Y usted cuando los analiza, los dice, fíjate, este libro es especial por esto y por esto y por esto. Y cada libro tiene su propósito de ser dentro del canon médico, ¿verdad? Y este libro es la primera carta de los cuantos. ¿Cuál tú crees que...? Para mí que este libro vino a asentar las fases del plan San Francisco, el plan San Francisco de Dios, a través de la máxima expresión que es la muerte del Espíritu, la cruz de implicación. ¿Alguien más que tenga otra opinión? Vamos a ver. ¿Tiene cualquier cosa? ¿Usted es que es un graduado de allá de... ¿Algo? Aquí había unos comentarios de Pablo, pero es tus palabras, es tus palabras. ¿Por qué este libro está ahí? ¿Por qué? ¿Por qué a Dios le... Bueno, porque los seres humanos tienen unas necesidades. ¿Bien? Hay necesidades básicas. ¿Y qué necesidad tú ves que ese libro te provea? Y ese libro, esa primera del cuantos. Bueno, ¿cómo usar mi cuerpo? ¿Cómo usar mi cuerpo y esa necesidad física que ya va a poder hacer esas necesidades biológicas? El libro, el libro, el libro, la carta, la carta completa, no el capítulo, la carta completa. ¿Por qué este libro está dentro del canon bíblico? Bueno, lo que busca es la paz, la paz entre los cristianos. Porque hay que buscar la paz entre los cristianos y tenemos que buscar los instrumentos para lograrlo. ¿Verdad? Y mantenemos... Esto es una pregunta sin duda, ¿sabes? Esto no tiene... Eso me lo inventé yo ahora. No, fue que... Me salió esa pregunta y yo creo que cada uno tiene... Es una santidad que quema el cerebro. ¿Eh? Y como empieza el camino. Ok, los productos estaban desorganizados. O sea, yo creo que tú estás bien. Para Dios. ¿Pudiera ser que tiene una similitud con estos tiempos que han... El libro como tal... Porque hemos perdido quizás el camino... En estos tiempos. Estamos... Estamos... Estás más o menos de acuerdo a lo que yo estoy pensando. Es preguntar que es un canon. El canon bíblico es el cúmulo de todos los libros. Se llama canon a la biblioteca. Que es lo que se llama la Biblia. La Biblia es como una biblioteca que se compone de diferentes libros. Y se llama canon. Precisamente a esos libros que se escogieron y se hicieron... Son parte de la Biblia. O sea, se llama el canon bíblico. El cúmulo completo de los libros. Había... Mire, si nosotros empezamos... Tenemos que empezar por qué. Corintio. ¿Qué es Corintio? Una ciudad que era venerada por las prostitutas. Las prostitutas aquí eran sagradas. No es Corintia. Entonces, tenían dentro de ellos, ya formado unas ideas de que la sexualidad era parte de la cultura. De hecho, el templo generaba unos ingresos... Ya mismo llegamos. Ya mismo te podemos hablar de eso. Ya mismo te podemos hablar de eso. Antes de que lleguemos a ese capítulo. Pero los gnósticos también tenían un problema. Ahí llegamos. Llegamos ya mismo. ¿Por qué ese libro dentro del cambio? Mi opinión. Mi opinión. Cuando leemos los libros de la Biblia. Una de las cosas que tiene la Biblia es que la Biblia es honesta. La Biblia no te presenta a hombres de Dios, los superhéroes que nunca fallan. O sea, la Biblia te presenta a los héroes de la Biblia como seres humanos que fallan. Eso lo podemos ver en Abraham, lo podemos ver en Jacob, lo podemos ver en David. El único personaje de la Biblia que no vemos en ningún fallo es Jesús. ¿Verdad? Y vos que ahí en Getsemaní como que... ¿Verdad? Como que... Oye, si quieres pasar a mí esta copa, pero no como tú. Si se vuelve. ¿Era humano? O sea, que vemos que la Biblia es abierta, es transparente. Pues así como la Biblia es honesta y transparente en cuanto a los héroes de la Biblia, también lo son en cuanto a las otras cosas. Y para mí ese es el propósito fundamental de esta carta, y esto es un opinión mío ahora, ¿verdad? Que se la estoy diciendo en parte del canon Biblico. Porque Efesios nos presenta una... La teoría de una iglesia ideal. Una iglesia unida, que ven cosas de una sola cosa, que va conforme a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo, y que todos trabajen en el indicándose hacia ese mismo fin. Pero Corintios nos presenta una iglesia llena de conflictos, llena de conflictos, divisiones, gente que se lleva, hermanos que van a los tribunales en contra de otros hermanos, desorden en la cena del Señor, depravación moral dentro de la iglesia, no creían en la resurrección de los cuerpos, 20 cosas. Divisiones. Divisiones, muchas cosas, ¿verdad? Pues precisamente por eso es que está esa carta dentro del canon Biblico, para demostrarnos a nosotros que la iglesia, que no es una iglesia, la iglesia no es perfecta, ¿por qué no es perfecta? Porque está formada de seres humanos imperfectos. Por lo tanto, si usted está en busca de una iglesia perfecta, no la va a encontrar en el mundo, no la va a encontrar. Por lo tanto, por eso es que está esta carta, para demostrarnos a nosotros que la iglesia de Corintios, una de las iglesias más poderosas, y era una iglesia que se estaba levantando, como dice nuestro hermano del mundo, en una cultura completamente depravada, se le daba culto el sexo, allí, a Dios le place llevar a Pablo para levantar una iglesia. Y Dios la levantó, la levantó. Como estaba la iglesia de Corintios, estaba la iglesia de Efefefe, la iglesia de los filipenses, la iglesia de todos los tesalanceses, toda esa iglesia que sufría más o menos de los, en un lado o en otro, sufría más o menos de los mismos. En esta iglesia suceden estas cosas, en Corintios no lo crean, en esta iglesia suceden estas cosas. Por lo tanto, por eso es que está esa carta, para abrir nuestros ojos, que en todas las iglesias donde haya seres humanos, van a ocurrir este tipo de conflictos. Pero lo lindo y lo maravilloso es que, que no importa los conflictos que existan dentro de la iglesia, que siempre Dios va a proveer, ¿qué? Va a proveer, ¿a qué? Va a proveer la forma, la manera de poder unirnos, a pesar de las heridas que nos ocurren dentro de la iglesia, a pesar de las cosas que nos sucedan, a pesar de las experiencias que podamos tener, o sea, las cosas lindas y hermosas, superan por mucho las cosas que nos puedan herir y jamaquear y estremecer. Por lo tanto, para mí ese es el propósito que me voy a dar esta carta dentro del canón. Que nosotros podamos entender que la iglesia, la iglesia, cuando yo hablo de la iglesia, me refiero a la institución, ¿sabes? Porque la iglesia como cuerpo de Cristo, que está compuesta de todos nosotros, está unida a través del Espíritu Santo. Que a pesar de que lo lindo y lo maravilloso y lo milagroso es que, a pesar de que somos gente diferente, con muchos desperfectos y dificultades, el Espíritu Santo logra que unirnos en un solo propósito y poder lograr su propósito a que es la tierra. Ese es lo lindo y lo maravilloso, por ejemplo, porque usted se explica cómo es posible que 12 hombres que eran completamente diferentes, con intereses diferentes, clases sociales diferentes, pensamientos diferentes. Jesús los pudo unir, ¿para qué? Para lograr un propósito. Y todos y cada uno de ellos dieron su vida por ese propósito. Fueron mártires. El único que no se habla que fue mártir fue Juan, que no se dice. Pero los demás dieron su vida por la causa. Por lo tanto, a pesar de que eran imperfectos, Dios logró su propósito en cada uno de ellos. Y eso es lo lindo. O sea, que nosotros podemos leer esta carta y escandalizarnos en algún momento dado y usted lo dice, bueno, bueno, ¿verdad que ha compuesto que esto ocurra en una iglesia? Pues mira, ocurre en una iglesia, ¿sabes? Y puede ocurrir en un pastor. Y puede ocurrir en una deacorrisas. Y puede ocurrir en cualquiera. Pero lo lindo es que dentro de ese, de ese movimiento está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está trabajando con cada uno de nosotros. No importa nuestra condición. No importa nuestra condición. Por lo tanto, ese es el enfoque que debemos tener. Ese es el enfoque que debemos tener. Por lo tanto, hoy vamos a estudiar un capítulo, ¿verdad? que como dice El Mundo, ¿verdad? Ya El Mundo más o menos dio la introducción. Pero me gustaría que ahondaras un poquito más en el mundo en cuanto. Porque ese capítulo va a hablar del asunto de los matrimonios, ¿verdad? Y como decía El Mundo, cuando usted lee este capítulo, usted tiene que entender tres cosas. Tiene que mantener tres cosas en mente. Primero, lo que acaba de decirle El Mundo, que esta era una de las ciudades más depravadas que existía en el mundo antiguo. Sí. Era una de las ciudades más depravadas que existía en el mundo antiguo. Y como él dijo, mencionó, en esa ciudad se le daba culto la prostitución sagrada. Ajá. Pero más malo que Somorra y Gomorra. Bueno, yo no sé. Yo no podría evaluar, ¿verdad? La condición entre Sodoma y Gomorra y Corintio, ¿verdad? Pero, oiga, me estaba muy lejos de la realidad, ¿sabes? ¿Depravación es depravación? Pero, ¿qué le tocó a ellos? Estaba muy lejos de la realidad. Pero tú tienes algunos datos adicionales. ¿Puedes decirlo, Mahó? Sí, lo que pasa es que ellos en una cultura que no habían conocido a Dios. Ellos conocían unos dioses, un arrodismo. Y dentro de esos dioses existía Afrodita. Y Afrodita era la diosa del amor. Entonces, a ella se le dieron que vender culto. Y además, si usaban la iglesia para... tenía más o menos el número de prostitutas, cerca de mil. Para el servicio. Y cobraban por eso. Era una industria dentro de la ciudad. Y el hecho de que Corintio tuviese uno de los puertos más principales, como decía Mente Hablando, Peribán, personas de diferentes puntos del mundo, del mundo conocido de esa época. Y eso era una de las... Los puertos eran como la pega. La pega de ahora. Que llaman la ciudad del pecado. Pues más o menos era con esto. Donde uno va y lo que tú hagas es la pega, se queda en la pega. Ese es el hecho, ¿verdad? Tenía mejor localización, porque era un puerto muy importante. La pega de ahora era en el desierto. Pero esta era que tenía que entrar por ahí. Por toda esa área del mal Ejeo, ¿verdad? Del mal Ejeo. Que eso era. Entonces se prestaba. Era un punto céntrico. ¿Céntrico? Y obviamente, pues obviamente, como llegaba mucha gente de diferentes culturas, pues lo que atraía era, especialmente en el templo de la diosa Afrodita, donde había mil prostitutas sagradas y se le ofrecía culto al sexo. ¿Usted está hablando de las Vegas Nevada? No, las Vegas Nevada. No, las Vegas de Cataluña. Por lo tanto, hubo un momento, ¿verdad? Por lo tanto, en ese contexto, ¿verdad? Ese es el primer punto que usted debe tener. El punto que usted debe tener, ¿verdad? Uno de ellos es que era considerada una de las ciudades más depravadas del mundo de esa época. Lo segundo que usted debe tomar en consideración es que para Pablo, la segunda venida de Cristo era inminente. Para Pablo, la segunda venida de Cristo era inminente. En esos términos, Cristo podía venir dentro de dos semanas, dentro de tres semanas, pero no iba a tardar mucho, no iba a tardar más de un año. Por lo tanto, Pablo escribe y da sus exhortaciones tomando en consideración. Eso también. Segundo punto. Tercer punto, tercer punto, que usted tiene que tomar en consideración era que para la filosofía griega estaba ese pensamiento gnóstico donde se consideraba que el cuerpo, la materia, era mala. Era mala. y el espíritu se componía de dos cosas, del cuerpo que era malo que se destruía y el espíritu que era bueno. Ese era bueno. Y el cuerpo no afectaba al espíritu. Por lo tanto, esa era la forma de pensar de ellos. Esa era la cultura de los corintios. Por lo tanto, tomando esas tres cosas en consideración que usted debe que leer este capítulo, porque Pablo le está ofreciendo unos consejos en esa situación a los corintios. Los ciudadanos de corintios tenían eso por dentro. Era la cultura. Era la cultura. Los gnósticos vienen y fortalecen esa. Lo sacan de esa misma forma porque dicen yo no puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo y no afecta mi vida espiritual. Ah, y lo que tenía que se diversar con la espiritualidad de la espiritualidad. Ahí es que entonces Pablo tiene que interceder. Eso trajo dos extremos. Eso trajo dos extremos. Ese pensamiento trae dos extremos. Primero, yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo y no afecta mi relación espiritual. Mejor, yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo y eso no afecta mi condición espiritual. Pero está el otro extremo. ¿De qué piensas? Pues, entonces, yo tengo que tener cuidado con mi cuerpo porque todo lo que yo haga con mi cuerpo me va a afectar mi espíritu. Todo lo que haga mi cuerpo es malo. Todos los deseos que tenga mi cuerpo son malos. Me tiran para el monte. Por lo tanto, todo lo que mi cuerpo me pide es malo y yo lo trato de editar. Hay dos extremos ahí, ¿verdad? Hay dos extremos. Ahí es que sale entonces el ascetismo. Los monjes que se van a hallar a los montes y se apartan de todo el mundo para querer serse que santos. ¿Ok? Por lo tanto, imagínense que es un test que tenemos entonces a interpretar este capítulo. ¿Estamos claros? Pues vamos a empezar. Vamos a buscar el capítulo 7 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 7. Vamos entonces a empezar a leer y vamos a Juan, tú quieres leer desde el 1 al... Léete del 1 al... Léete del 1 al 4. Léete del 1 al 4. Primera de Corintios Léete del 1 al 4. ¿Dónde comienza en cuánto, verdad? Léete del 1 al 4. En cuanto a cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no buscar mujer. Pero al caso de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer. Cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer su deber colgival y así mismo la mujer con el marido. La mujer no tiene el potestazo de su propio cuerpo sino el marido. Lo que tampoco tiene el marido potestá sobre su propio cuerpo sino la mujer. Ok. Léete que ese primer versículo que aparece en ese capítulo nos deja saber más o menos de dónde es que saca Pablo este capítulo. ¿Verdad? Este capítulo o esta carta Pablo le escribe porque los colistos le habían enviado una carta anterior a Pablo exponiéndole la preocupación que ellos tenían en torno a la conducta o cuál debería ser la conducta de la iglesia dentro de una sociedad que estaba completamente depravada y que estaba dentro de ello la cultura de ello y algunos miembros de la iglesia era pensando en que eso pues no era o todo lo contrario tengo que evitar cederle al cuerpo cualquier pasión no complacerlo porque eso es pecado. Esas eran las dos formas de pensar de la sociedad colombiana. Por lo tanto Pablo tiene que sentarse a escribir un tema bastante delicado como este ¿verdad? Y contestarle cuál es la posición ¿verdad? del evangelio en torno a ese tema que de hecho en la Biblia el único capítulo que habla de una forma profunda acerca de ese tema es el capítulo 7 de Corintios es como la resurrección todo esto por decir que esta carta es tan importante porque esta carta es una respuesta a los problemas que ocurren en esa iglesia y el tratado del capítulo 15 de Corintios es el tratado más completo acerca de la resurrección ¿entienden? Y este capítulo exactamente habla precisamente de otra exposición que es la más extensa que hay en la vida acerca de qué de las relaciones sexuales entre quién entre el matrimonio entre matrimonios mixtos jóvenes solteros casados este capítulo es el más exceso de todo por lo tanto Juan hablando de ese primer de ese primer versículo Pablo entonces da unos consejos Pablo da unos consejos cuando él dice pero a causa de las fornicaciones ¿a qué se refiere Pablo? la sexualidad fuera del matrimonio lo que estaba ocurriendo en la sociedad corintiana eso es lo que estaba sucediendo en la sociedad no, 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 no eso no ha cambiado perfecto para hacerte una pregunta no, no, no ha cambiado estos versículos que se acaban de leer ¿aplicaban en aquel momento para aquella iglesia en particular? o eso bueno, exactamente parece que tenemos que ir tenemos que estudiar este capítulo precisamente tomando en consideración por qué Pablo le escribe y entonces pensar qué cosas aplicaban para esa para esa iglesia en específico pero que también qué cosas aplicaban a nuestra época contemporánea ¿verdad? por lo tanto pero a causa de las fornicaciones ok, pero fíjese ahora vamos a comparar a Corinto con 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 ¿usted cree que hay alguna diferencia en cuanto a en cuanto a Corinto con nosotros? si usted compara las estadísticas lo que está ocurriendo la prensa el mercadeo el bombardeo continuo de los de las redes sociales en la radio la televisión el internet todo todo es que todo es un culpa de qué un culpa de sexo que presentan las mujeres más hermosas los hombres más es promoviendo precisamente que la pasión apelando a la pasión la la vestimenta la moda las competencias todo es apelando precisamente usted ve la televisión y dice pero esto es una barbarita y en un tono más formal lo que dice en un tono más formal revistiendo derechos alegados constitucionales abriendo la puerta las leyes todas están la tendencia de las leyes es precisamente para oficializar esa conducta hay que aprobar esa conducta y si hacen de esa conducta una que un derecho un derecho y nosotros como iglesia de acuerdo a él tenemos que aceptarla ¿verdad? y precisamente por eso es que este capítulo es tan importante es que hay un principio en Génesis cuando ya en el primer libro se traza la línea cuando cuando está Adán y Eva dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola entonces fíjense que Pablo está hablando de una sociedad patriarcal todavía que el padre ejercía en Oriente una fuerza tremenda decisional sobre decidir sobre la familia y él está rompiendo esquemas es decir el paradigma está atravesando lo nuevo como quien dice recuérdense lo que fue la intención de Dios así que esto viniera que eso que está escrito ahí en esos primeros cuatro versículos viniera de una mente judía es de asombrarse porque el judío piensa que la mujer es propiedad del hombre pero en esos primeros cuatro versículos que Juan acaba de leer Pablo nos muestra que hay igualdad de derechos dentro del matrimonio ni el hombre ni la mujer le pertenece al hombre ni el hombre le pertenece a la mujer por lo tanto tienen que que el matrimonio es que es una relación donde yo tengo que complacerte a ti y tú me complaces a ti pero no es para que tú te complazcas la sociedad judía era que pensando en que el hombre era el que tenía que la mujer tenía que complacer al hombre y el hombre tenía que complacer y Samuel lo que tú hacía el hombre el hombre estaba satisfecho y podía disolver el matrimonio en cualquier momento simplemente porque a él no le gustó la forma de que era su esposo lo más mismo que fuese lo que es cuando tenían algo bien que con las mujeres que las mujeres eran una propia también eran cargadas con propiedad de hecho el hijo que no se hubiera si nacían donde se lo tiraban en un lugar lejos a pesar de la cultura judía era más machista por así decirlo que la cultura griega la cultura griega por lo menos la mujer tenía que tenía el derecho de divorciarse del marino aún para propiedad el hombre no le quitaba las pantaletas a la mujer para tener sexo en los ortodoxos ella tenía una de estos eso tenía un roto porque eso era para procreación ellos pensaban que eso era para procreación entonces los demás era una exageración mira lo que se perdían definitivamente ellos pensaban que la mujer era para procrear ese es el propósito de Dios de la mujer en el mundo para procrear y si la mujer obviamente era estéril pues entonces ya se sabe ya se sabe por eso es que en el plan de Dios Dios mete dentro de la genealogía de Cristo a Dios se acuerda a mujeres estériles porque es precisamente para romper con ese paradigma a lo que el hombre consideraba desecho es lo que Dios utiliza para glorificar de hecho el mismo corintio es lo que usted dice esa ciudad estaba perdida sin embargo nos trae a nosotros una enseñanza una enseñanza que hubiera un corintio para una ciudad tan cortoertida como esta por lo tanto el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y así mismo la mujer con el marido era una reciprocidad entre ambos ambos tenían el deber de complacer al otro cuando usted va al matrimonio aquí la mayoría ya hemos pasado por esa etapa ¿verdad? pues precisamente esa era que esa era la la el propósito ¿verdad? o sea complacer a tu esposa y todo ¿verdad? y ella te complace a tu esposa cuando eso sucede pues mira la relación es una relación sana saludable ¿verdad? y este acuerdo a la voluntad de Dios lo mismo sucede entonces Pablo sigue hablando la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido y el marido tampoco tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer imagínate a donde pone la mujer al mismo nivel del marido y eso era algo que era completamente escandalizante para 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 el judaísmo esto lo escribieron un judío es cosa grande por lo tanto así empieza Pablo su exposición su exposición dentro de una sociedad pervertida cada uno tenga su propia mujer y su mujer tenga su propio marido ¿ok? ahora vamos entonces al capítulo al versículo 5 Noel que antes no os defraudeis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos en la oración y volver a juntaros en uno porque no os para que no os tiende Satanás a causa de vuestra incontinencia de acuerdo a lo que nosotros hemos mencionado anteriormente Robert esto que tú acabas de ver ¿cómo encaja esto a lo que nosotros lo habíamos hablado anteriormente? ¿por qué tú crees que Pablo trae este consejo? bueno porque verdaderamente él lo que quiere es evitar en las personas que vayan a ver lo ¿cómo se llama? que vayan los patrimonios se vayan a romper por una incontinencia que no es necesaria de acuerdo a la sociedad de ese tiempo había hay dos peligros había dos peligros el peligro de 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 que pensando ser más espiritual que los demás se abstuviera de tener relaciones por su mujer pensando que todo lo que yo haga con mi cuerpo que yo me provoque que yo complazca mi cuerpo complazca el deseo sexual sea pecado y por ende si yo si yo si yo si yo gestribo a mi cuerpo a a a no ser complacido por ese deseo sexual que yo pienso que es pecado entonces ¿qué? pues entonces me abstengo de tener relaciones sexuales con un esposo y si me abstengo pues entonces es más espiritual que los demás a pesar de la consecuencia a pesar de la consecuencia sí entonces te hacen más vulnerable y eso es lo que Pablo quiere romper ese pensamiento colistiano de ser un eje súper espiritual porque no tenga sexo con mi mujer es lo que Pablo quiere romper Pablo le está enseñando el dicho del pero ellos no pensaban de esa forma porque fíjate lo que es pervertir algo de Dios porque ese es el punto cuando el enemigo quiere pervertir algo lindo que Dios ha creado para que tú y yo nos podamos que satisfacer porque el amor entre un hombre y una mujer es algo lindo es algo hermoso cuando se gusta es algo que realmente es hermoso pero el enemigo quiere pervertir las cosas lindas del hombre Dios Rosito Dios Rosito y eso no es lo único que el enemigo ha logrado pervertir ha logrado pervertir muchas cosas pero entre ellas esa es una de las que más y por ahí entonces pues imagínese y si no estamos aquí Jaúl y yo nos llevan la silla la silla la silla vamos a poner todo aquí y lo haya ¿estás�os? ¿cambiado ya? ¿estás sucede? ¿cambiado? ¿estás sucede? ¿estás sucede? dame un poco ¿estás sucede? dame un poco ¿estás sucede? eso es importante hermano porque cuando el enemigo trata de el enemigo trata de pervertir por toda la forma lo que Dios hizo ¿a dónde? ¿alcine? y llega este tipo pero muy orgulloso porque venía cogido de mano camisilla y con los cubieros por fuera y yo digo, ¿por qué la pata se va a sentar? yo estoy afuera esperando en el barco cogiendo por un hombre de mano ¿cuál es el fronte del este? pero el tipo un guillete que estaba duro y trataba como yo decía esa es la perversión se perviste todo en una forma los ocho los ocho es para para los ocho perdón para 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 ¿cuál es la perversión? ¿cuál es la perversión? por lo tanto los padres tiene que dar un consejo el consejo dice no os neguéis el uno al otro a no ser por causa fíjate que da tres 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 condiciones ¿verdad? dice tiene que ser por mutuo consentimiento porque yo decidí a ocho de la mañana voy a entonces una semana retirado y usted no dice era su mujer ¿ah? hasta se muere el cuarto y usted si no eso no es así eso no es así tiene que ponerse de acuerdo ¿verdad? con su mujer mutuo consentimiento segundo tiene que ser dedicado a qué a la búsqueda de intimidad con Dios ambos tienen que ponerse de acuerdo y decir vamos a buscar a Dios vamos a buscar de Dios y tercero por tiempo limitado el tercero vamos a vamos a por seis meses para buscar de Dios eso no es eso no es Dios no quiere eso si Dios le puso una mujer al lado es para que usted esté con ella ¿ok? por lo tanto eso nos aplica a nosotros en estos días esto no es solamente para los proyectos tiene que ser para los proyectos ¿ok? por lo tanto ese es el consejo de Pablo para para los matrimonios vamos entonces de seis al nueve ¿quién lo lee? lo que es William de seis al nueve pues esto digo por vida de concesión no por matamiento quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo pero cada uno tiene su propio don de Dios uno a la verdad de un modo y otro de otro digo pues a los solteros que a las virudas que bueno les fuera quedarse como yo pero si no tienen don de continencia cásense pues mejor es casarse que estarse quemando ok William ¿por qué Pablo dice eso? ¿por qué Pablo aconseja a que se queden como él? ¿cómo era Pablo? ¿cuál era la condición de Pablo? Pablo era soltero bueno Pablo entregaba un apóstol que tenía pero Pablo se reduce que no tenía una compañera en ese momento se piensa que pudo haber estado casado y se piensa que pudo haberse pudo haberse estado pudo haberse divorciado de esa esposa cuando vino y tuvo una experiencia con Cristo oye pero Pablo era casi un sacerdote era un tipo que sabía mucho de futuro y era un kirámino entregado a la judaísmo y entonces como dice ese gente Juan que que ellos tenían un froto nada más para meter para hacer estimaciones o sea que para él era para no más pero esto tiene un punto en cuanto porque era miembro de era miembro de Sanedrín y fariseo o sea para que tú fueses miembro de Sanedrín o estar en la secta de la oferta tenías que una de las cosas que tenían que casarse porque había que procrear sí también pero eso era para proteger nada más pero no había esa relación sexual sí pero lo que quiero decir es que Pablo estuvo casado Pablo estuvo casado lo que tengo que decir estuvo casado y en ese momento estaba solo o estaba divorciado o era un nudo o no sé pero en ese momento estaba soltero entonces Pablo le aconseja a los corintios a que yo le aconsejo a que se queden como yo que estoy solo pero también hay que tomar en consideración lo que yo le dije antes cuál fue el segundo punto que yo dije ¿cuál fue el segundo punto que yo dije? vamos a ver hay que leer esto de acuerdo a tres cosas pero perdón ¿el sentimiento? ¿ah? ¿el sentimiento? no por lo tanto Pablo dice es mejor que se queden como yo o sea no hay tiempo para estar casándose ni o sea si el tiempo es corto pues vamos a dedicaros de lleno a la obra del Señor ¿entiendes? yo les aconsejo que se queden como yo ahora si no pueden ¿qué? si no pueden soportar ese deseo ¿verdad? esas hormonas que en la edad le vienen a uno y uno pues quiere casarse pues miren no está de más que ustedes dos ustedes se casen y fíjate que no necesariamente por el sexo sino sencillamente por tener una compañera pero acuérdate que Pablo está pensando sí pero él está hablando de sexo él está hablando de sexo compañera él solo hay compañera ya para los años y como la cultura promovía precisamente esa práctica como la cultura promovía esa práctica Pablo quiere evitar que los creyentes que hayan en esa práctica que la cultura ¿entiendes? Pablo escribió esta carta estando en la cárcel no estaba en Efesio no Pablo tiene esa carta desde Efesio recuerden que las cartas carcelarias son cuatro él está en Efesio cuando escribió esa carta a los corintios a Ojo es Efesio colocenses filipenses y entonces creo que la describió cuatro cartas carcelarias esa la escribe de Efesio mucho después que él vea corintios ¿verdad? pero es algo interesante que Pablo está escribiendo eso precisamente desde Efesio de la ciudad de Efesio por lo tanto por eso es que hay que tomar en consideración y Pablo les exhorta y lo bueno le fuera que se quede como yo obviamente Pablo ya había pasado pues vea que ya haya pasado por esa experiencia ¿entiendes? ¿verdad? pero le puede decir al joven eres joven y eso no promueve el celibato de los católicos eso no promueve el celibato más nunca más nunca por eso es que es bien importante lo que Juan leyó al principio el texto que Juan leyó al principio es el mandamiento de Dios esa es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que un hombre se junte a una mujer no importa tú tengas qué posición dentro de la iglesia no importa lo que Dios te ha mandado a hacer el mandamiento de Dios es que tú te juntes con una mujer y los dos sean una sola carne y él pone una media sensencia ahí porque él dice mira para que te quemes y sigas la corriente de esta ciudad lo que pasa es que hay gente que cree que estar solo es ser espiritual aunque estén por dentro quemándose eso no es lo que quiere Dios es una actitud porque a veces a veces te ponen a veces te ponen ese pensamiento dice no si te casas muchachos olvídate yo la gente mira tú que estás tan 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 ferviente en el Señor te casas muchachos y te vas a enfriar y déjeme decirle muchas veces pasa eso muchas veces pasa te veo muchachos que son fuego en el Señor hay muchachas que son fuego en el Señor se casan pasa que después de otras cosas distractoras y que vienen los hijos vienen a la casa saliendo con compromisos y eso es lo que Pado está tomando y abonecer el pensamiento de los colindios en ese momento y en algún momento la iglesia pasó eso y en la iglesia decía muchachos tú estabas en el Señor no enviaste eso pero obviamente tú sigues siendo un hombre y una mujer usted puede ser un hombre que está metido en el Señor y usted puede ser este tipo metido en el monto ahora en ningún caso de Dios pero mire pero fíjate por ejemplo la iglesia dio para el deporte de México tenía como honor que un ministro después que tuviese suficiente edad lo promovían para que se casaran no lo mandaban joven a pastorear especialmente el campo misionero en el campo en el campo misionero siempre se buscaba la forma de que ese muchacho fuera con una muchacha con una esposa con una esposa y eso pues es saludable eso es saludable saludable sin serguido acuérdense que Dios lo llama a los otros Dios lo llama a uno solo para los ministerios Dios siempre lo llama a los otros Dios lo llama a usted tiene que llamarse el propósito también usted tiene que tener esa misma esa misma por eso es tan importante cuando usted busque esa pareja ¿verdad? para que tenga ese mismo propósito ese mismo objetivo que usted vea que esa persona tiene también ese mismo fin que usted y el Espíritu y el Dios le da le da a usted esa dirección ¿verdad? para que usted tenga ese mismo ese mismo enfoque tan importante eso ¿verdad? por lo tanto eso es lo importante vamos del 10 al del 10 al 11 le toca pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el señor que la mujer no se separe del marido y si se separa quédese sin casarse o reconcílese con su marido y que el marido no abandone a su mujer ok fíjate ese versículo hay que verlo en el contexto donde Pablo está escribiendo Pablo está escribiendo una sociedad que está completamente en lo que hay es un libertinaje lo que hay es un desbarajuste y realmente el matrimonio no era algo los hombres se casaban pero eso era como como si y eso era había bueno a mí me escandalizó porque en la reunión que tuvimos yo creía y entendía que en Puerto Rico la tasa de divorcio era un 55% será un 1910 ¿te sabe cuánto es la tasa de divorcio actualmente en Puerto Rico? ¿ah? 80% ¡guau! 80% 8% ¿qué se imagina? pero yo me acuerdo que antes donde yo vivía siempre uno veía a subir una zona con la boda ¿desde cuándo yo no voy a una boda a subir un medio o menos años años y esos son los que se casan los que no se casan pues ya usted sabe cómo es hoy estoy contigo y mañana no estoy contigo el porciento de la persona que se casa está en un 7 ¿entiendes? las personas que están hábiles para casarse en los últimos años la gente no se va a casar ¿entiendes? una convivencia convivencia y la convivencia no hay compromiso yo estoy contigo mientras a mí me voy a decir si no nos va a venir ya tú por olvidarte tú por tu hoy o sea y ese tipo de cosas es lo que se promueve actualmente ¿entiendes? yo tengo ahí así de por el momento no es por el sabido porque me voy a ir a la la semana entrante después se va a cumplir un 50 años la persona ah pues tú eres un campeón brother y ella es más campeona que tú no no gracias a ti gracias a ti mira a la mujer se me ve sí mira trajela para que yo le doy mayor para que yo le doy testimonio hay que ver hay que ver ¿cómo se acuerda en ella? hay que ver felicidad hay que ver gloria a Dios por eso ¿verdad? eso es una victoria eso que trae William es una victoria o sea en nuestro tiempo 50 años de casados mire eso es eso es una victoria felicitarme William Y estoy casi seguro, y yo le pregunto a William, William, ¿cómo ha sido este peregrinal? Y él me puede decir, oye, Víctor, bien difícil. Oiga, me quiero compartir algo. A mí yo me divorcié a los 25 años, y la mamá me dijo, ¿Usted me va a casar de 5? Me casé cuatro veces, cuatro veces. ¿Cuatro veces? Yo le hice caso a un Ismael, y he pasado... Pero George... Yo me he sido consistente, ¿viste? ¿Qué es la ropa, no? Es que estamos viendo la perfecta, pero no hay ninguna perfecta. Vamos al doce, pero esa es la que tú no habías leído a Pablo. Por lo tanto, este consejo de Pablo es dirigido a esa sociedad, para que ellos entiendan que el mandamiento de Dios es que el hombre deje a su padre y a su madre, según a su mujer, y los dos sean que es una sola carne. Una sola carne. Ese es el mandamiento de Dios. Y que está ahí el mensaje, que hagan el esfuerzo de... En la posición de creyente, lo que estamos diciendo en la posición de creyente es que tratar de salvar ese matrimonio a como débil. Ahora, eso no quita, mire, eso no quita que haya razones para el divorcio. Entonces, entendemos, mire, hermano, hay relaciones que si no se separan, se matan. O sea, es un caos total y el ambiente que se cree es una cosa que, mire, no se puede vivir. Ni los hijos se van a levantar, ni los pobres... O sea, es una cosa que se entiende, ¿verdad? Yo, una vez, estoy trabajando en un programa radial, que se llama A Otro Nivel, de Radio Nueva Vida. Y están, pues, escribiendo, ¿verdad?, el matrimonio y ya eran su... Y yo llamé, me coyeron la llamada, y yo dije, hermano, yo le tengo que confesar que yo vivo un triángulo amoroso. Y digo, ¿cómo es eso?, explíquelo eso. Y digo, bueno, el triángulo amoroso mío no es el que ustedes están pensando. Yo tengo a Cristo en una esquina, mi esposa y yo, por cuanto Cristo está aquí, eso fortalece la relación. Si el Cristo no estaba ahí, eso se desbanda para todos lados. Y de hecho, no llevamos 50 años, pero llevamos para los 39. Y eso es lo fundamental del mando. Eso es, en parte, que ahí es donde se empieza a perder el respeto, que es donde viene el matrimonio, que se tiene que abrir, porque ya no hay más. Y yo creo que, como dice nuestro hermano Ringo, o sea, Dios tiene que estar en relación. Yo creo que Dios tiene que estar en relación. Que nosotros tenemos que entender y creer lo que dice la palabra. Tú sabes, hermano, que yo una vez le dije eso a mi esposa, pero el triángulo, y ella se ofendió. Yo no le entendió. Yo le dije, mira, preocupate si Cristo no estuviera en nuestra vida, porque yo no respondo de mí. Tú no puedes responder de ti tampoco. Pero ¿sabes qué? Que tú le tuviste que haber dado a tu esposa a entender que Cristo era primero que él. Y ella tiene que entender eso también. Y tú tienes que entender que para ella Cristo debe ser primero que tú. Claro. Y si tú no la entiendes, y si ella no la entiende, ¿están felitos? Hay quien no la entiende. Bueno, pues por eso te digo. Eso es lo fundamental. Ella tiene que entender que primero que ella está Dios. Mi fracaso matrimonial, fueron tres o cuatro como que fueron, pero es la ausencia de Cristo en mi corazón. ¿Sabes qué? Por eso te digo. Es una tímica estar ahí Dios, Señor. Porque Dios es el que te va a dar el amor, Dios es el que te va a dar el perdón, Dios es el que te va a dar el bálsamo. En momentos de diferencias, dificultades, ofensas que ocurran. Es el Dios es el que te va a dar las herramientas para poder trabajar en ese momento. ¿Entiendes? Y tú tienes que dejar que Dios sea el que obre. Yo creo que esa es la clave. Dios tiene que estar en el asunto. De todos modos, de todos modos, sea la selección buena o mala que ella hizo, lo que yo hice, esto es lo que hasta que la muerte no separe. Pero si allá arriba, hasta donde justo la cosa que está más abajo, usted solo dice a San Pedro, esto es lo que hasta que la muerte no separe nada más. Si tú ves que se te pegue a los tuyos, ya, 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 ya. Ya está bueno, ya está bueno. Bueno, vamos a seguir. Estamos en el doce, del doce al catorce. ¿Quién lo tiene? Dice, y a los demás lo digo, no el Señor. Señor, algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella, consciente en vivir con él, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera nuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. ¿Qué tú entiendes por ese versículo? Primero, Pablo está hablando ahora de qué. Pablo cambia. Primero habló de los matrimonios. Después le habló a los solteros. Y ahora le va a hablar a quién? A los Hustavos. ¿A los qué? A los Hustavos. ¿Cómo tú le llamas? A los Hustavos. ¿Hustavos? A los Hustavos. ¿Por qué a los Hustavos? Están casados. Están casados. Están casados. Uno creyente y uno no es creyente. Es un matrimonio mixto. O sea, en otras palabras, uno ha pasado y pasó, o la mujer escuchó el evangelio, se convirtió, y el hombre no. Y entonces ese matrimonio se convierte en un matrimonio donde hay un creyente y el otro no es creyente. ¿Eso es un yugo desigual? No, es un yugo desigual. Bueno, podría ser. Es un yugo desigual. Bueno, en ese momento, el yugo desigual es cuando realmente... Tú eres un convertido y te enamoras de una mujer que no está convertida. Exacto. Pero en este momento, tú estabas casado con esa persona. Tú escuchaste el evangelio, leíste tu vida a Jesucristo, pero sigue manteniendo a tu mujer que no comparte la fe contigo. No franza, no franza. O viceversa. Lo común era que la mujer escuchara el evangelio y se convirtiera, pero el hombre no, porque era el hombre. Pero cuando el hombre se convertía, ¿qué pasaba? Todo el mundo se tenía que convertir. La mujer y los hijos. Así fue que pasó con el carcelero de Filippo, ¿verdad? Se convirtió en él y toda su familia. No, y así no. ¿Qué pasa? En Pentecostés en Puerto Rico. Usted era el viejo, si el viejo se convertía, se convertía a todo el mundo. Ahora, si la mujer se convertía... Había problemas. Había problemas. Si la familia era católica o la perseveraba. Ahora, se convertía... Ok. Había, entonces, se convirtía en el matrimonio mixto. ¿Cuál es el consejo de Pablo? Que la abandona. ¿Cuál es el consejo? No la abandona. Porque en ese matrimonio donde hay un creyente, el hombre, dice Pablo, es santificado. Ahora, ¿cómo ustedes piensan si la salvación no se ve? Pero cuéntese por qué Pablo dice que el hombre es santificado y la mujer. ¿Qué Pablo dice? Porque son muros. Porque la influencia del cristiano sobre el no creyente es mucho más que la influencia del no creyente sobre el cristiano. Pablo le va, Pablo le va a la fe, Pablo le va al testimonio, Pablo le va al mujer o a la conducta de esa mujer o de ese hombre, que a la larga va a influenciar en el corazón de la otra persona. Y que la palabra de Dios dice que serás salvo tú y tu casa. Yo tuve una vez en una iglesia, en una iglesia, en una iglesia, en una iglesia, y esta anciana que era la abuela del pastor, mamá pura. Ella era casi 100 años, estaba lucia. Y un día se levanta mamá pura a dar un testimonio. ¿Y sabes cuál fue el testimonio? De que estuvo orando 58 años por su marido. Y aceptó el marido al señor, después de 58 años. En la iglesia, en la iglesia de Fray Martín, era una hermana que se llamaba la hermana Gloria, mamá de hermanos Charlie, alguien conguero que era de ser Charlie Batata. La hermana Gloria llegaba a la iglesia de Fray Martín, se convierte. Pero está su marido, nunca fue a la iglesia, nunca fue a la iglesia. Y ya que no la convertí, mi hermana Gloria era todos los días en la iglesia, pero él la dejaba ir a la iglesia. Eso era lo bueno. Pero ¿sabes qué? La hermana Gloria no le permitían hacer nada en mi iglesia, porque como tenía el concubinato, era un tablo. No podía ser un yaquí, no podía cantar y enaltar, no podía hacer nada de la hermana Gloria. Pero la hermana Gloria, nosotros nos la llevábamos a evangelizar al hospital. Oiga, esa hermana, estaba impuesto a escucharla en el hospital, hablándola a la gente. Y ese era el ministerio de la hermana Gloria. Nos íbamos dos para el hospital, y ahí estaba ella ejerciendo su ministerio, pero en la iglesia. No podía ser nada. Esa mujer tuvo que vivir así, toda su vida cristiana. Ya en su postrimería de vida, que yo no la voy a ir caminando por ahí. Ya en su postrimería, el hombre se convirtió en ella. Antes de morir, antes de morir, el hombre se convirtió en ella. La mujer, ¿qué? ¿Pero fue por qué? ¿Por qué esa mujer le dio este tipo? De que ella había tenido una experiencia con el doctor. ¿Cuándo lo vino a acertar después? Pero mire, lo aceptó. ¿Entienden? Eso es lo que quiere decir. O sea, usted tiene esa... La influencia suya, y le voy a decir algo... Tiene mucha... Ocho tres por ese momento de Pablo. Y le voy a decir algo. A uno... Estamos hablando del cóndigo. Estamos hablando de hijos, de hermanos, familias, tíos, tías, abuelas, lo que sea. Los abuelos a veces son domésticos, que están trabajando en la casa y se han convertido... La influencia suya de ser creyente, de crear un modelo, como dice el hermano, cartas abiertas. Usted no sabe lo que es repetir de eso en sus vecinos. Usted puede tener un vecino en el cajano a su lado. Eso es como un matrimonio. Un vecino al lado suyo es como un matrimonio. Mal llevado. Y tiene un vecino al lado suyo, que toda su vida está ahí. Tiene que ser que usted está ahí. Y eso es usted y usted. Y mire y le molesta porque las hojas del árbol se le caen allá. Y usted va y... Y te mire la pintura, ya te le pasaste. Yo te la agarro. Yo te la agarro. Y yo... Y vuelvo otra vez todos los días. Eso es... Esto es una cosa extraña. Usted no le puede parquear el cajano al lado porque si mire... Usted le pone un tramo. ¿Te acuerdas al hermano que dijo aquí que se le tiró a la tachura a la goma? Sí. Más maldito de ese cuento. Sí. Pues mire... Usted no le cree que ese hombre... Que le tiró a la tachura a la goma porque está... Que le tiró a la tachura a la goma. Que le tiró a la tachura a la goma. Que le tiró a la tachura a la goma. Que le tiró a la tachura a la goma. Ese vecino es influenciado por su fe. Usted tiene esto. Esto... Esto... Ya aquí está el timonio. Yo mirando... Yo sé que Ángel es Barbero y conoce a Giorgi. Ah. Y conoce a Barberito que trabaja contigo. A José. A José. José era Barbero. Empezó contigo y después se fue con Giorgi. Giorgi que está con nosotros. Ajá. Este... Y fue instrumental para que esté un divinero a pie de Cristo. Y aquí está el diácono. Así que tú ves que el argumento de Pablo es sólido. ¿Por qué? O sea que no solamente es matrimonio sino... Va mucho más allá. Va mucho más allá. Va mucho más allá. De aquí está el 16. No tiene poca ángel. Ok. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Sino que a paz nos llamó Dios. Porque... ¿Qué sabes tú, mujer, si quizás hará salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, o marido, si quizás hará salvo a tu mujer? Ok. Básicamente tiene que ver con lo que anterior habíamos dicho, ¿verdad? O sea, usted hace lo posible dentro de su... De todo lo que usted puede hacer para de mantener el matrimonio. Pero si la otra parte usted decide separarse, usted no lo puede. Usted hace poco como creyente. Usted hace todo lo posible para conservar su matrimonio. Usted no puede evitar que cada otra persona se vaya. Si te fuiste, ¿por qué? Bien. Pero eso es lo que dice Pablo, Señor. A paz nos llamó el Señor. Yo creo que en ese momento, usted puede tener la mejor mujer del mundo, de acuerdo a su posición. Pero esa mujer decidió dejarlo solo. Y dice con otro, a lo mejor. Pues mire. Ponga, o sea, no se vuelva loco. No se vuelva loco. Esos pequeñitos hombres que se ponen, se desajustan. No se vuelva loco. No se vuelva loco. Y no es fácil. No es fácil. No es fácil. Ve que era una mujer y esa mujer está ahí. Y a lo mejor usted se convierte a Jesucristo. Y desde que usted se convierta a una mujer, dice, pues no, yo te conocí como eres. Y ahora eres diferente, pues olvídate de mí. Oiga, eso es un choque. O la mujer o mi experiencia con el Señor. Ah. Y ahí es que entonces se ponen las cosas como los migas bravas. Pero en ese momento tenemos que, tenemos que, yo sé que tenemos que crecer en el Señor, ¿verdad? No, perdona, perdona, hay que yo de tanto meter ti, ¿no? No, pero para eso, para eso son, esto se presta para... Es en el first time. Cuando yo llegué es Iván Jodríguez. Fue Iván Jodríguez. Ya está retirado. Iván Jodríguez era el famoso Flecha de la Yupi. Que hizo los séculos 400 metros liso. Con muchos hombres. Pues Iván, este... Compartía mucho conmigo. Y todos los días venía con esa mujer mía. Que lo que ha aceptado frente allá. En la iglesia. Y esto, y dale que tarde. Y la mujer mía. Y digo, el chico, pero mira, yo soy el angelito. Yo te puedo decir que eso es una buena. Sí, 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 sí. Pero ya se sabe de reviento. Y la verdad que, este, no... A veces no me atiende bien. Oye, pero es una cosa terrible. Y yo, pues, si no tengo palabras, perdón. Porque es mi gente, no lo puedo hablar. Oye, tú puedes creer que el tiempo va pasando y va pasando. Y él aceptó al Señor. Y entonces él venía hablando después. De lo que Dios estaba haciendo en su vida. La mujer. La mujer influenció, hombre. Fue instrumental. Y además tú, por otro lado. O sea, eso ayuda. O sea, Dios hace muchas cosas. A lo mejor la oración de la mujer. ¿Cuál era la contestación? Porque tú le hablabas al Señor. Permite que alguien le hable al Señor. Y le hable al mismo trabajo, pues. ¿Tú quieres hablar de esa forma? Ok. Vamos entonces a brincar al 25. ¿Por qué brincamos del 17 al 24? Porque Pablo va a hablar aquí de algo, ¿verdad? Mira, él lo que quiere decir es, mire, nosotros debemos ser creyentes no importa donde estemos. O sea, si Dios me llamó así, pues aquí donde Dios me llamó, aquí yo voy a aquel. Yo voy a hablar de Dios. No importa donde yo esté, ahí yo voy a hablar de Dios. O sea, no hay condición, no hay lugar, no hay nada que me expida. Yo soy creyente, no me importa. A veces nosotros tenemos que ser misioneros en nuestra propia familia. Ese es nuestro primer campo misionero. Así que vamos para el 25. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿De 25 al 28? Para los solteros y a la piuna. En cuanto a las vigenas no tengan mandamiento del Señor. Más duele mi parecer. Como que ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues gestos por bueno a causa de la necesidad que aprende. Que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado mujer, no procure soltar el pecho. Estás libre de mujer, no procures casarte. Más también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no pecas. Pero las tales tendrán la prisión de la carne que yo quisiera evitar. Ok. El mundo. Aquí hay dos expresiones que confirman lo que Pablo tenía en la mente. Pablo tenía en la mente el inminente regreso de Cristo. Y puede ser que Pablo trae este consejo a los jóvenes. ¿Verdad? A las solteras. Yo no sé cuántos de ustedes vivieron para el año, para los años... Los años 80, 70, 80. Cuando Guille habla. Y las iglesias, algunas iglesias evangelistas le decían a los jóvenes. Ustedes no tienen ni que ir a la universidad. No. Porque Cristo viene pronto. No pierdan el tiempo en la universidad. No. Eso pasó ahí en este país. Eso pasó ahí. Pero eso salía de iglesia. Salía de iglesia. No. Eso salía de iglesia. El inminente regreso de Cristo era una forma tan de eso. Y déjeme decirle. Ha pasado, no solamente en Puerto Rico. Saben muchos países. Saben muchos países. Saben muchos países. Donde le decían a la juventud. Ni se casen, ni vayan al colegio. Ni vayan a la universidad. Porque la ejercia de Cristo es inminente. Establecían fechas. Establecían fechas. Establecían fechas. Aquí nunca se va a cometer ese... Bueno. Sí. Se promovía mucho eso. ¿Verdad? Esto que Pablo está diciendo es lo mismo. Es lo mismo. Bueno. Creo que hay una parte de la Biblia donde... Se decidieron vender hasta las propiedades. Y se unirse al que era la Dios. Hasta Cristo. Era lo que... Lo que pasó en la iglesia primitiva al principio. Que la gente vendía a las propiedades. Lo traían a la folía. Y dice que partían de acuerdo a la necesidad. De cada cual. Los tesalonicenses llegaron al extremo de que... No querían ni trabajar. Estaban esperando de... Si. Por favor. Por favor. Por favor. No. No. Ahora hay otro punto aquí. Hay otro punto. Pablo dice... Dice... A causa de la necesidad que apremia. Uno. Y segundo. Ahora Pablo va a decir... Mas si te casas... No peca. Y si la doncella se casa no peca. Pero... los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. ¿De dónde vas a sacar? ¿De dónde vas a sacar? Si tú te casas tú vas a tener aflicción de la carne. Bueno, eso es la necesidad que te vienes del matrimonio. Tú quieres tener bien a tu mujer, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Y tienes una necesidad también teología. Pero está fallando entonces también a la cristianidad. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es una preocupación adicional. Perdón, una carga. Ángel. ¿Es un problema económico de alguna naturaleza que cuando te casas, pues entonces tienes más gasto, tienes más preocupación y te dejas del señor? Muchacho, cualquier cosa, la mujer te dice, mira, píntame eso. Y tú le pinta eso. Bota la basura. Bota la basura. Tú le pinta eso. Y después dices, no me gusta el color. Afición de la carne, chicos. Tú te gastaste, fuiste a Glidden, pobrecita de esto. Tú sabes. Y después dices, ese color no me gusta. Claro, tú no estás por la iglesia, sino estás por la mujer. ¿Sabes? Tienes esa carga como una carga. Pablo lo que quiere es evitar la carga, ¿verdad? Para que todo lo que te sirva más fácil al señor. No, y lo que tú dices es verdad. O sea, cuando las cosas en Corinto tampoco, no vean que estuviesen muy buenas económicamente. ¿Y el caje tú ibas a decir? No, 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 no. Básicamente, el hay y... Y va a haber unos roces de carácter, ¿eh? Siempre. Pablo sabía que venía crisis. Venía crisis. Y en la crisis, tú te casas, viene la crisis y entonces, ¿qué va a pasar? Pablo se quiere adelantar a los hechos. ¿Ok? Y quiere evitar, ¿verdad? Que tú en ese caos, en esa crisis, estés que te estés obligado a buscar un sustento que no tienes. ¿Entiendes? Pablo hace sus análisis, ¿verdad? Como pastora. Acuérdate que esto es una carta pastoral. Y Pablo quiere aconsejar a los jóvenes a que no caigan en una decisión que sea demasiado prematura y caigan en ese problema. Y lo vemos en estos robos. ¿Vemos en estos robos? Que no han terminado de estudiar. Tienen el problema de que tienen relaciones sexuales con la joven. La joven queda embarazada. Entonces, el muchacho no ha terminado de estudiar. La joven dice, no ha terminado de estudiar. Entonces, ¿qué pasa? Y los abuelos adoran. No, los abuelos no pueden ayudarlos tampoco. Pues entonces vemos a una pareja que está tratando de sobrevivir. Ya, ya. Y. Con las becas. Entonces, ¿no? Sí. ¿Verdad? Entonces tiene que tener dos trabajos. Entonces los trabajos le impiden que vengan a la iglesia. O sea, y cuando vemos a verlo, que ahí es un caos un artículo. Y eso es lo que se quiere evitar. Eso es lo que se puede evitar. Por lo tanto, eso es lo que es importante. Vamos al 29. Jaúl. El 29 es 31. Pero esto digo, hermano, que el tiempo es corto. Vesta pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no lloran. Y los que se alegran como si no se alegran. Y los que compran como si no se alegran. Y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Ok. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de recertar aquí? Bueno, lo que hablamos anteriormente. Pablo está pensando que se le viene a trompo. Y piensa como que mejor se aleja. Que las cosas del mundo como que se acuerdan de las cosas del mundo y se dedican más, se dedican más. Fíjate, hay una forma de pensar donde la mayoría cree que cuando tú estás casado tu tendencia es aflojarte las cosas espirituales. Esa es la tendencia general, el pensamiento general. Esa es. El pensamiento general. Pero esa es. Que cuando nos casamos para vivir matrimonio, pues la tendencia es que nos aflojemos espiritualmente. Y eso pues es algo que realmente es completamente falso. Es un mito que se ha creado, ¿verdad? Y es generalizado. ¿Entiendes? Y eso no es así. Usted puede casarse, usted puede tener una buena esposa a su lado y usted puede tener el mismo fervor que tenía cuando era joven. Pero yo creo que en otro caso, o sea, es que yo no creo que yo haya al contrario, yo entiendo que yo he crecido espiritualmente cuando me casé. Yo creo que he crecido cuando me casé. Y cuando yo era joven era líder de juventud y nos íbamos a organizar y nos metíamos en cuanto casería y en cuanto condominio había aquí. Le damos culto todos los viernes por ahí y hacíamos 20 cosas. Pero ¿sabes qué? Por lo tanto, ahora, ahora, cuando usted está casado con una mujer, usted tiene su familia, Dios tiene que estar primero. primero que sus hijos, primero que su familia, primero que su trabajo, primero que su logro aún espiritual y eso es lo que Pablo está diciendo a Dios. Porque las cosas que están acá abajo van a pasar y eso es lo que Pablo quiere decir. Es que usted es la mejor hogar del mundo, pues usted es la mejor casa del mundo, pues usted es los mejores hijos del mundo, pero esas cosas van a pasar. ¿me entienden? Si nuestro enfoque, nuestra mirada, nuestra meta, nuestro objetivo debe ser que la voluntad de Dios quede a Dios. Y eso es lo que es para lo que está hecho. Eso es para lo que es eficaz. Y se ve en ese en ese pajacito de todas las cosas que habla Pablo de cómo una cosa contraerá con la otra. Se ve cómo las distintas cosas, cómo van a y cómo van a afectar en tus tensiones diarias, porque van a haber muchos afanes que son, tu empeño va a estar puerto en cosas que son efímeras. O sea, el tiempo es corto. O sea, si usted pudiera pensar el tiempo que tú vas a vivir aquí en la Tierra, si realmente es corto. Si compara con el exterminio. Y los días pasan y a veces nosotros ponemos nuestros esfuerzos, nuestras energías en cosas que realmente son efímeras. Y el tiempo es inexorable. Y el tiempo lo envuelve. El tiempo que pasa tú no lo vas a poder recuperar. Pero Pablo nos quiere decir vive de tal forma que puedas redimir el tiempo. de hecho en Efesios, si usted busca en el libro de los Efesios hay que, hay especialmente una expresión bastante parecida. Si usted va a Efesios capítulo 5, usted va a encontrar ahí en ese capítulo de Efesios capítulo 5, va a encontrar una expresión bastante parecida a esta. Mire la que yo le quiero leer. Efesios 5. ¿Se fue sus imitadores de Dios como hijos amados? ¿Ese? No. Todavía no. Voy a buscar ahora. Espérate, que tengo, no sé por qué estas páginas están dobladas. Que es bastante parecida a esta. Mire lo que dice aquí Efesios capítulo 5. ¿Qué versículo? Mire aquí, el 15, 5.15. 5.15. Ya, mirad pues con diligencia cómo andéis. no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, en otras palabras, eso mismo es lo que quiere decir Pablo en este capítulo. Y en el 10, dice, ¿qué dice él? comprobando lo que es agradable al Señor y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien defenderlas. Pues fíjate, pero tenemos que ir más allá porque probablemente tú estés perdiendo el tiempo no haciendo obra de las tinieblas. Algo que tú entiendes que es importante ¿verdad? Pero que no es esencial y perdemos mucho tiempo en cosas que a lo mejor no son obras de las tinieblas pero son cosas que realmente cuando tú vienes a ver le dedicas mucho tiempo y no tienen esencia no tienen esencia y eso es lo que tenemos que enfocar o sea, ¿qué es lo importante? ¿qué es lo que es realmente importante? ¿cuánta gente no podemos estar reñidos con hacer pues un capital ¿verdad? porque todos debemos tener una bonanza económica si podemos pero ¿cuánta gente no ha vivido no ha sido la experiencia conocida que su vida ha sido todo dedicado a levantar un capital a levantar una riqueza y no se han cogido en unas vacaciones ¿eso es triste? y no se han ido en un crucero y mueren precisamente como infelices amontonando riqueza y si lo llevamos al lado espiritual pues es lo mismo ¿verdad? se dedicaba a cosas efímeras y mira lo que realmente alimenta a su espíritu uno lo buscó y eso es triste porque cuando usted realmente le da el primado a Dios oiga usted va a recibir bendición entonces usted va a vivir esa vida en abundancia que Dios habla ajá en la Biblia en algún lado dice esta persona tiene dinero lo digo a mi manera pero él no sabe que esta noche viene por su vida pero a veces de un hombre que vivió toda su vida como dice Orengo pensando en las cosas materiales pero pero un cristiano un creyente que sepa lo que es lo que es Dios lo que es la salvación y entonces no no pierda la oportunidad de vivir esa vida en abundancia de hacer de estar claro en cuál es la voluntad de Dios y hacerla día a día poner las cosas de Dios al principio lo más importante oiga y usted ve la mano de Dios obrar por otro lado o sea yo le doy el primado a Dios y Dios me da lo que yo necesito por otro lado oiga experimentar eso experimentar eso es único porque usted está viendo el cumplimiento de la promesa de Dios en su vida porque usted está dando el primado a Dios y eso es lo que Dios quiere oiga inmediatamente ahí viene la respuesta porque Dios no trata inmediatamente eso es así eso es así lo que Dios pone en tu corazón hazlo hazlo y tú verás cómo tú vas a ver la mano de Dios en tu vida vamos a seguir el 32 Lázaro ¿verás? si quisiera pues que estuviese ahí sin congoja el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor de cómo agradar al Señor pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su mujer hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su marido esto lo digo para vuestro provecho no para tenderos lazos sino para lo honesto y decente y para que sin impedimentos os acerquéis al Señor pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea haga lo que quiera no peca que se case pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen bien hace de manera que el que le da el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive pero si su marido muriera libre es para casarse con quien quiera con tal que sea en el Señor pero a mi juicio más dichosa será si se quedaría así y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios mire hermano no hay cosa más hermosa que tener una compañera al lado yo sé para mí el hombre se complementa la mujer y la mujer se complementa en el hombre ahora ahora lo que Pablo está diciendo aquí en este capítulo es por la condición que se encontraba en esa ciudad ahora tampoco podemos decir que la persona que vive sola es malo porque Pablo está diciendo al contrario prefiero que estés solo porque te puedes dedicar de lleno al Señor y lo más visto en el Tenguese en el Tenguese tenemos unos testimonios de personas personas que si ustedes hacen una estadística en la iglesia ustedes van a ver que el 65% o el 70% son personas que están solas tanto hombres como mujeres y la mayoría de las personas que están metidas en el ministerio son personas que están solas gente que le ha dedicado tiempo al Señor y usted los ve de una forma entregada y todo su tiempo de Señor y usted se dice wow ¿verdad? que no podemos mire estemos solos o estemos acompañados podemos estar solos y servir al Señor y podemos estar acompañados y servir al Señor de la misma forma no hay impedimento no hay impedimento para uno hacer la voluntad para mí que ese es el fin de toda la vida así que no tome nada de excusa podemos servir al Señor como hierro eso es lo importante bueno vamos a orar acá vamos a orar con los finales